Ya han pasado 20 años desde que se lanzó la telenovela Betty la Fea, sin embargo las enseñanzas que deja el mal manejo de la junta directiva de Comoda aún siguen siendo relevantes para los empresarios colombianos. A propósito, la república consultó una serie de expertos para determinar cuáles fueron los 10 pecados que se cometieron en el manejo de la compañía. El acoso laboral al que se han sometido los empleados, la fijación de metas altas imposibles de cumplir y la alta tolerancia a la corrupción vista en la compañía son 3 de los 10 errores cometidos en la administración de Comoda. Si usted quiere conocer el decálogo de pecados